¿Qué es Full HP? ¡Esto es Full HP! ¡Buenas tardes y bienvenidos a Full HP! Hoy es una puta mierda de lunes, efectivamente, es lo peor que hay, pero se acaba de dar Microsoft las especificaciones de las Xbox Series X, así que, bueno, pues mira, es un lunes de mierda, pero por lo menos tenemos aquí cositas de las que hablar, ¿vale? He dado datitas, datitas de hardware, y esas cositas siempre están muy bien. Yo soy Arroba Gigi Micael, y hoy, al parecer, se ha venido aquí de improviso Arroba Gigi Micael, buenas tardes. ¿Buewe? ¿Hola? ¿Bueweicon? ¿Hola? Ahora sí, digo, es que Micael está como un poco muteado. Estoy muteado en el otro porque es que si no, no para, hoy se oyen las voces y tal. Dime, ¿qué tal, weweicon? ¿Te has venido aquí de la sorpresa? Sí, bueno, ya seguramente esté toda la semana, tengo unos días libres, y seguramente esté por aquí dando tal fallao. Hombre, qué bien, qué bien. O sea, lo que es Full HP, o sea, antes había dos pollas viejas, y ahora hay dos pollas viejas y el tío que mola, que soy yo. ¿Tú no eres un polla vieja? Yo voy de camino a ser polla vieja. Claro, de momento. Lo has cambiado a ser polla vieja. ¿Quién también está? ¿Ya lo escucháis? Es Arrobita Injustificado. Buenas tardes, ¿y usted? Hola, buenas tardes, se me escucha bien, mal, regular, diferente... Nunca se te ha escuchado mejor, diría yo. Maravilloso, estupendo, sensacional. En esta lotería que es tu sonido en Full HP, diría que nunca se te ha escuchado mejor, no, no. Maravilloso, estupendo. Bueno, pues sí, hoy vamos a hablar de... Hace unos minutos ha desvelado Microsoft las explicaciones de su Xbox Series X, y vamos, tenemos que hablar de ello, pero vamos, lo saben hasta los ángeles. Vaya. Hablando de ángeles, sabéis a quién nos vamos a poner ahora, ¿no? No, 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 no. Aquí lo tenéis, sí, 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 sí. Hombre, hijo de... Coyiman de lunes, con ese fondo rojo, opresivo, violento, así son los lunes, o por lo menos los míos. A mí me viene a la cabeza de los doblajes de Borja Pavón cuando veo esta imagen. ¡Hola! ¡Qué sorpresa! Uy, a mí me venía esa voz y esa parodia de Borja Pavón, antes de que Borja Pavón hiciera el primero. Cada vez que veo a Coyiman, a mi mente me venían ese tipo de conducta. ¡Uy, un DLC aquí, hola! Y también, ahí puedes ver a nuestros patrocinadores, Instant Gaming y NVIDIA. ¿Y tienes algo para nosotros hoy de NVIDIA, JUSTER? ¿JUSTER? Es decir, que como últimamente le estamos dando más caña a la web, hay bastante gente que gracias a entrar en la web está comprando un montón de juegos en Instant Gaming. ¡Qué bien! Y no vosotros, que en teoría deberíais apoyarnos para que hiciéramos FullHP. Así que, gracias por nada y comprad lo que queráis. ¡Un beso! ¡Qué tío más rancia! ¡Qué tío más rancia! Ahí sale el Animal Crossing, el Animal Crossing está al 20% y sale, 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 sale 0. Ahí lo tenéis. Hombre, para el 20 de marzo tenéis aquí ya el Animal Crossing, 20% de descuento y el Doom Eternal, 37% de descuento. Yo me los iría pillando ya y por si acaso también me pillaría el Resident Evil 3, porque sale el 3 de abril y que estaría feo que no llegarais a pillaroslo al 26% de descuento. Yo me iría ya, utilizaría nuestros lindos de referidos y me metería en Instant Gaming y ¡pum! Así ya lo tengo listo para el 3 de abril. Eso es lo que haría yo, ¿eh? Yo, yo, que soy el único previsor. Y también recordaros nuestro Patreon, el Patreon que tenemos aquí en FullHP. Aquí está. 75 patrones, 311 dolarines, dolarines, dolarines al mes con estas membresías de 1, 5 y 25 dólares. Y recordaros que la de 25 dólares, pues elegís un programa al mes y os venís a hacerlo aquí con nosotros. Yo, ya digo, los programas con nuestros patrones salen de puta madre, así que ¿quién no querría venir aquí a FullHP? Ahí lo dejo en membresía de 25 dólares. Y ahora sí, ahora vamos a la trayita porque, nada, hace escasos, yo diría 40 minutos, un poquito más, ha desvelado Microsoft cuáles son las especificaciones de Xbox Series X. Os lo voy a dejar aquí en la página web oficial de Microsoft. Aquí las veis, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y ahora vamos a ir desgranándolas poquito a poquito. Primero, 12 teraflops, lo que son 8 veces más potente que el Xbox One y 2 veces más potente que un Xbox One X. Todo esto gracias a un procesador personalizado de AMD basado en Zen 2 y en RDNA2. Incorpora también variable Rating Shading, un sistema de Microsoft que promete usar la potencia de Series X de manera más eficiente. En lugar de utilizar los ciclos de la GPU en cada píxel, este sistema es capaz de centrarse en lo más importante que suceda en pantalla y como resultado esta técnica ofrece tasas de frames más estables y mayor resolución sin impactar en la calidad de la imagen final. Y también tendrá Ray Tracing acelerado DirectX, es decir, tendrá esta iluminación de Ray Tracing acelerada por hardware pero basada en su propia API en DirectX. Sin precedentes en consola ofrecerá iluminación y reflejos de realistas. Son cosas que igual, lo de que vendría con Ray Tracing ya lo sabíamos y lo de los 12 teraflops pues ahí han estado purulando muchos meses. Luego también ha hablado sobre los sistemas que implementarán para mejorar la inmersión. Dicen el almacenamiento SSD, un SSD de próxima generación para mundos más grandes, más dinámicos y cargas mucho más rápidas. Una nueva funcionalidad llamada Quick Resume que permitirá desde una consola suspendida volver a la partida de forma casi instantánea sin pantallas de carga. Luego en HDMI 2.1 porque en Microsoft se han aliado con los creadores de televisores para mejorar el HDMI y tener tecnologías como el Auto Low Latency Mode y el Variable Refresh Rate que lo que hace es, el primero lo que hace es que permite que la consola siempre se conecte en el modo de menor latencia posible y el segundo sincroniza el refresco de la pantalla con la tasa de frames del juego. Esto yo imagino que a muchos ya os sonará, lo de sincronizar el refresco de la pantalla con la tasa de frames del juego. Y por último, soporte para 120 FPS. Series X permitirá a los desarrolladores superar la barrera de las 60 imágenes por segundo. Y luego por último han hablado sobre la compatibilidad. Como podéis ver aquí, soportará cuatro generaciones. Juegos de Xbox, Xbox 360, Xbox One y esta Series X. Los juegos se beneficiarán de la tecnología Xbox Series X con tasas de frames más estables, mejor resolución y tiempos de carga más rápidos independientemente de la plataforma a la que perteneciera. Adaptar los títulos antiguos no requerirá trabajo de los desarrolladores y todos los accesorios de Xbox One funcionarán en Xbox Series X. Esto me parece interesante. Ahora hablaremos de esto más a profundidad, pero me parece súper interesante. Smart Delivery es una funcionalidad que significa que una vez compres un juego, el juego se ejecutará siempre en la mejor versión según la consola de la que dispongas. Es decir, si compres un juego para Xbox One, pero luego te haces con una Series X, no tendrás que pagar por la versión mejorada para Series X del juego. Microsoft se ha comprometido a que todos los juegos de Xbox Game Studios utilizarán esta tecnología, incluyendo el próximo Hello Infinite, pero también será una tecnología que está disponible para el resto de desarrolladoras y editoras. Y ya por último, pues el Xbox Game Pass. Sí, Xbox Series X será totalmente compatible con este servicio de suscripción de Microsoft. Esto es todo, todo, todo lo que ha presentado en su blog Microsoft hace unos minutos. ¿Qué pensáis? Decidme, ¿qué cosas os parecen más guays o menos guays? A ver. Hombre, es evidente que esto último... Bueno, ahora lo has traído ampliado, ¿no? ¿Lo último? ¿Lo he traído ampliado? Oye, yo tengo una dudilla así muy rápida. Cuando estaba hablando el muchachito de... Cuando hemos visto lo de no sé qué de Cyberpunk, de aquellos que compren... ¿Eso qué es? En lo que estamos hablando, la última parte. ¿El qué? La última parte. ¿El qué? ¿El qué? ¿Perdona? Sí, los de CBRPug han dicho que los que se compren el juego en la Xbox tendrán el juego en la Xbox Series X. Porque Xbox se ha comprometido a que cuando tú te compres un videojuego... Yo ahora me compro un juego que salga para Xbox One. Y cuando en el futuro salga la nueva Xbox, a mí no me va a hacer falta comprar la versión de la nueva Xbox. Meto mi juego y la Xbox nueva lo actualiza para jugarlo como si fuera versión Xbox nueva. Eso es el Smart Delivery, sí. Y con eso todos los juegos de todas sus generaciones. A ver, lo que ha dicho Microsoft es que este Smart Delivery, que es eso, que te compras un juego para Xbox, en este caso ahora, por ejemplo, te compras para la One, y sale la Series X, lo metes, se actualiza y juega. Todos sus juegos, los de Xbox Game Studios, utilizarán esto, pero que está disponible para el resto de desarrolladores y de estudios. El resto que el que quiera lo puede poner. El que quiera lo puede poner. El que quiera lo puede poner. Hay que tener en cuenta que eso, a ver... El mensaje mía, ¿no? A todos. Exacto, exacto. Eso de vender el de las sofás, por ejemplo, para la PS3 y la PS4, pues esto lo que te está diciendo es que te lo compras para la PS3 y tienes gratis la de PS4. No, pero a lo mejor eso, en Play, esa tecnología... No, 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 lo digo para que la gente se haga la idea, no me estoy metiendo con PlayStation. Claro, es que a lo mejor esa tecnología no está, pero es que esa tecnología sí que está en Xbox. Es que el que lo use, el que no lo use en Xbox va a ser un poco como... Está feo, ¿eh? A ver, a mí la que más me... O sea, lo de 12 telaflops, el variable rate shading, todo esto de centrarse en lo que pasa en pantalla para que... O sea, no tener que gastar ciclos de la GPU en cosas que no se ven y tal. Esa técnica puede estar guay. Lo de que tenga raytracing es algo que creo que ya sabíamos. Las dos han apostado por un raytracing por hardware. Pero me gusta mucho lo de las cuatro generaciones, lo de que las soporta todas y, además, los juegos se ejecutarán. Si pones un juego de Xbox 360, pues lo verás con mejor resolución, con mejores tiempos de carga, o sea, aprovechará la máquina. No simplemente es te permito ejecutarlo y, como tal, por así decirlo, he hecho un emulador vía software y irá, pues, como iba aquel, sino que te permitirá aprovechar. Esto es algo muy parecido a lo que ocurre con la retrocompetencia en PC. Tú pones un juego antiguo y lo pones en un PC moderno y el juego antiguo va a aprovechar, pues, que tu PC moderno es más potente. Exacto. Eso me parece muy guay. Me parece que esas cosas lleguen a las consolas me parecen de puta madre. Hombre, claro, es necesario. Es necesario y, además, te asegura, si está bien hecho, mejor calidad del producto, porque una cosa que echa para atrás, por mucha retrocompatibilidad que haya, es la calidad. O sea, vamos a ver, yo, Play 5 puede sacar lo mismo o parecido o puede sacar retrocompatibilidad. Yo tengo aquí juegos originales de Play 3 que, si no tiene, si no están bien optimizados, aunque sean retrocompatibles, va a dar un poco de asco jugarlos. Entonces, si cada juego tiene una personalización de caracteres que permite que el juego sea más fluido o un juego que no se manejaba muy bien se maneje mejor, un juego que no se veía muy bien se veía mejor, pues, obviamente, eso es mejor. De todas maneras, yo soy un poco escéptico. Yo creo que esto hay que cogerlo con pinzas. A mí es que eso de la retrocompatibilidad, de que lo pones y funciona como el PC, de que pones un juego antiguo y lo aprovechas, la nueva resolución y todo eso, el hardware que tienes actualmente, cuando dice Microsoft que adaptar los títulos antiguos no requerirá trabajo de los desarrolladores, me gustaría saber cuánto de cierto es eso. Porque ahora no hay configuraciones determinadas generales, ¿no? Porque si no, sí que necesita un trabajo. No lo sé. A ver, siendo hardware cerrados o como se programan, igual ahora no tanto porque son mucho más parecidos a PC, pero siendo las consolas como han sido históricamente hardware cerrados y los juegos y motores han estado utilizados para un hardware cerrado, lo de que no requerirá trabajo de los desarrolladores aprovechar el nuevo hardware con un juego programado con un montón de cosas con un juego programado para un hardware anterior cerrado. No sé yo cómo de no requerirá trabajo será cierto, pero bueno, eso es lo que dice Microsoft. No, trabajo requerirá, seguro. Trabajo requerirá. Y aún así, aunque esto se lleve a cabo y esté bien hecho, los juegos de antiguas generaciones no van a rular igual. Un juego de Xbox 360 no va a rular igual que un juego de Xbox One y un juego de Xbox One no va a rular igual que uno de Series X. Es evidente, vaya. Hombre, no. Se notará un poquito de mejora quizá, pero esto será... No te va a reprogramar texturas. Muy leve. No te va a reprogramar de la nada texturas en 4K. Esto será muy leve. Yo lo veo como un marketing que, aunque se lleve a cabo y se lleve a cabo bien, yo lo veo como un marketing muy potente. Es a la hora de vender tu consola, estás vendiendo una disponibilidad. O sea, yo... Perdónadme. Dime. Esta tecnología que estés hablando es la que hace que juegos de, por ejemplo, Xbox One se vean mejor en Xbox Series X, ¿no? Sí. Bueno, los que tengan una mejor versión en Series X. Sí, claro. No, eso es distinto. Son dos cosas distintas. Una es esta retrocompatibilidad y otra cosa es el Smart Delivery. Ah, no. El Smart Delivery lo que hace es, te da la versión mejorada. Te da la versión mejorada. Esto lo que hace es que lo pongas y no solo por poner un juego, por ejemplo, de Xbox 360, no solo te va a permitir ejecutarlo, sino que además va a aprovechar este hardware nuevo para meterle mejor resolución. Pero claro, eso se hará de forma automática. Eso tendrá un software que hará que... Sí, claro. Lo que pasa es que, por alguna cosa, ¿sabes lo que va a pasar, no? ¿Qué va a pasar? Que la verdad de las cosas va a ser una transformación feísima. Puede ser. Puede ser. Claro, puede ser. A ver, tiene pinta de... Cuando dice Microsoft que no requerirá trabajo de los desarrolladores, sí que puede ser, por lo que dice Juste, que sea un sistema automático que lo convierta y ya está. O sea, el problema es que no todos los juegos igual el sistema los actualiza bien. Algunos tienen problemas. Puede ser, puede ser. No, vamos, ni lo dudéis que va a ser así. Cuando hablamos de red de compatibilidad, vale, de acuerdo, el juego funciona como funciona y ya está ahí. Pero cuando además le añades un software de por medio, pues el estado del disco, por ejemplo, o el estado de la consola, el estado del lector y, además, cómo funciona el software para ese juego en particular. Es que son muchos factores. Son muchas cositas. Sí. A ver, en cuanto a la potencia, ya lo habéis oído, en cuanto a Teraflops, es ocho veces más potente que la Xbox One y el doble de Teraflops que una Xbox One X, que hasta ahora es la consola más potente que hay, y soportará 120 FPS. Permitirá que la gente, pues, los desarrolladores le metan 120 FPS en consola. No sé si hasta ahora, si eso ya existe. No lo sé. No tengo ni idea. Yo para todas estas cosas en mi casa, sabes que no soy muy especial. Pero el doble de potencia que una Xbox One X, ya va bien, ¿no? Pero el juego, imagínate. Digo yo, no sé. Cuando la Xbox One X es un pepinazo, ¿eh? Es un pedazo de consola. Bueno, iba a decir una mentira. Iba a decir que yo no he visto mejor el juego gráficamente que los juegos de PlayStation, de la PlayStation 4. Pero luego me he acordado del Jedi Fallen Order con el Ray Tracing, que solo vi y dije... Sin sentido. Sí, sí. Entonces ahí vi algo mejor. Pero el Jedi Fallen Order sin Ray Tracing se ve peor que, por ejemplo, God of War. Entonces... Bueno, ¿habías terminado y usted? Sí. Entonces es... Sí. Sí, hay que terminar. No, es que me dice la gente. Sí, sí. El máximo son 60 FPS. Lo máximo que cogían es 60 FPS. Algunas 4K, pero 60 FPS. Yo soy, y el otro día lo traíamos en el programa, el creador de Gran Turismo, que quería dejar de aumentar la resolución y que estaba más interesado en sus juegos porque corría el 120. Yo creo que hay juegos que se disfrutarían más en 1080, 120 FPS que 4K 60. Luego ya no sé si la potencia de la nueva generación va a permitir 4K 120. A lo mejor es lo que la nueva generación permite. Pero eso de los... Que las consolas den el salto a los 120, bienvenidísimo. De hecho, hostia, es un poco estereotipo, ¿no? Pero a mí este tipo de cosas, de cuanto más grande, a mí me resulta todo muy americano. El coche grande, barbacoa grande, estadio grande, vamos a ver, no, tranquilidad. El juego, o sea, vamos a ver, si nos ponemos a jugar a un The Witcher, cuanto mejor fluya, más vas a disfrutar. Porque es un juego que te pide que estés dentro del mundo del videojuego muchas horas. Entonces, al final, vale, puedes verlo muy grande, puedes verlo muy bien, con mucha resolución, pero al final, si no hay fluidez, si tú te metes en una casa o en un pueblo y va lento y no es cómodo comprar pociones, al final no vas a ir a comprar pociones porque te resulta muy tedioso. Al final hay que potenciar los FPS muy por encima, muy por encima, no solo por encima, muy por encima de la resolución, cuando ya nos movemos a unas resoluciones bastante buenas. Mira, dice Marritaco, ¿y qué tele tienen 120 FPS? Ah, pues me pillas. No lo sé. ¿Y qué, qué, perdón? ¿Qué teles tienen 120 FPS? ¿Eso es verdad? No sé cómo funciona. ¿Las teles no tienen 120 FPS hoy en día? No lo sé, lo desconozco. Serán con hercios, ¿no? Las teles no tienen nada que ver con el FPS. No, hombre, claro que tienen que ver con el FPS. Yo creo que no tienen nada que ver, ¿no? No sé, es que no entiendo yo de todo eso. Yo no sé, no lo sé, no lo sé. Dice, no, las teles tienen de normal 75. Ah, los hercios igual a FPS, dicen por aquí. Sí, sí, sí. Vale, vale, Las teles tienen de normal 75. La mía tiene 120. Dice la gente, pues que lo conectan a un monitor. Ah, entonces, es verdad, no hay teles de más de 75, o sea, lo normal son 75. El 95% van a 60. No, no, ahora ya van subiendo las teles. Nosotros, la que le compramos a nuestros padres en Navidad, creo que eran 144 o 150. ¿La tele? Ah, pues sí que están. No, sí que están. Dice Marritaco, algunas OLED de las caras. ¿Le compraste una OLED de las caras? no, no, que va. Le compramos una tele normal, pero es que ya las cosas van evolucionando. Coño, dice la gente. La mía tiene 6 años y tiene 100 hercios, eh. Casi todas, y yo de eso que, yo de eso también, la mía también, o sea, yo sé que sabía que tenían 60 hercios, pero que no están actualizando, o sea, se han actualizado a 4K, pero no se han actualizado a más, claro, es que también, si no se emite a 120, ¿para qué lo quiera 120? Tiene sentido. A lo mejor ahora llegan, que lo decían en el chat, a lo mejor ahora empiezan a llegar. Yo es que como no soy nada putilla gráfica, me da tan igual, me importa más el contenido que... Puedes no ser, mira, te voy a decir una cosa, puedes no ser putilla gráfica, pero puedes notar, eh, estar jugando a 120 FPS. No, se nota mucho. Yo no lo noto. ¿No notas de 120 a 60? No. ¿No lo notas? Seguro que se nota. Hostia, se nota un huevo. Se nota un huevo, y usted. No lo notas es porque siempre juegas. Hostia, sí, 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 se nota un huevo. Mira, Leo Conte lo dice. El ojo humano me gusta, Bishop Bip. ¿Tú no tendrás un ojo humano de esos de 30 FPS? ¿Verdad? Yo tengo el ojo que tengo que... Esto es muy sencillo. Cuando te acostumbras a lo poco, cuando lo metes mucho, lo notas poco. Pero cuando tienes mucho y te quedas con poco, lo notas. Si tú tienes 60 y te quedas con 30, ya te digo que lo vas a notar. Entonces, si no lo notas, es porque juegas siempre con muchos FPS. Dice Marnitaco, Justas tonto, tiene un portátil a 144 Hz y una 2080. Es verdad. Y no nota la diferencia sin vergüenza. Claro, tú tienes un avión, te subes encima y te vas a... No lo nota tú. Madre mía. Tienes un ojo... No, no, no lo nota porque siempre es calidad total. Por eso no lo nota. Bueno, pues estas son las explicaciones de Xbox. Algo que... Por cierto, antes de que... No sé si vamos a pasar de tema, vamos a ir hablando de lo mismo, pero aprovecho para comentar. O sea, si hay alguien escuchándome aquí de Xbox, de Play, de la consola que sea, por favor. Obviar, ignorar la palabra pantallas de carga cuando anunciéis vuestra consola. No favorece que habléis de las pantallas de carga. Yo creo que no lo van a conseguir nunca. Que no nombren las pantallas de carga. Está Tito Phil diciendo voy a hacerle caso a Wacom. Es que no lo van a conseguir. Es que es mentira lo de las pantallas de carga. Me acaba de dar un consejo. Es que es buenísima. Tú no puedes hacer un juego de 100 horas sin cargas. No lo vas a poder hacer. Imposible. A ver, te recuerdo que si no usas lo de las hogueras, en Dark Souls no hay pantallas de carga. Sí, pero no van a dar Souls. Tampoco lo puedes comparar, pero tú ponte con un Red de Redemption, por ejemplo. Son juegos demasiado grandes. Ya, te estoy tomando el pelo. Mira, se ha suscrito Tito Phil lleva 13 meses. No, no. Lick Adrie se ha suscrito. Muchas gracias. Link Adrie. Juste tiene un ojo más cinematográfico. Capado a 30 FPS, te dice Link Adrie. Juste. Pero nada, estas son las especificaciones de las Xbox Series X. 12 Tera Flows. Pinta muy bien la Xbox. 12 Tera Flows. Consola, pinta increíble. ¿Se va a ir a los 500 pavos o no va? Venga, va. Cada día que pasa... Se va a pasar de los 500. Se va a pasar. No, yo es que también creo que no. Yo también creo que ninguna debería de pasarse de 450, pero es que... Nah, fumáis, fumáis. Es un producto nuevo. Se vendían ahora de todas las marcas, por ponerte un ejemplo de algún producto que se ha puesto de moda, de todas las marcas ahora se venden ya productos más baratos, pero hace un año cuando se empezaron a poner de moda, año y medio, los AirPods, los cascos inalámbricos, solo los vendía iPhone y valían 4.000 euros y ahora valen 4 duros de la marca que quieras. Si tú sacas una consola nueva, lo nuevo es caro. 499, ¿qué va? 550, 560 o alguna cosa. Sí, mira que... Pues justes... Y siendo como poco. Justes de los de elecciones aprendidas por 450 no más, aunque haya que perder dinero. Hombre, será lo suyo. ¿Verdad usted? ¿El que repite? Que digo que tú eres de los de... Hemos aprendido la lección con PS3 y de 450 para arriba, nada, 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 nada. Aunque haya que perder dinero. Yo no creo que nos vayamos a más de 450 ni de Fly. Yo es que también lo creo. Y aún así, Microsoft tiene esto de que va a lanzar dos consolas, se supone que va a lanzar dos consolas, la que se pegue con PS5 y luego una más barata. Y en ese margen, a lo mejor podría decir como voy a lanzar la más barata, voy a lanzar la otra a 500, aunque la otra la lance a 450. Todo dependerá. Pero no creo que lo haga, ni aún así no creo que lo haga. Todo dependerá también de la oferta con la que salga el juego. Oferta de videojuego y no hablo de consola y videojuego, pero si tú te puedes comprar la consola y jugar al The Last of Us, no va a ser lo mismo que comprarte la consola y jugar a un juego de mierda. ¿Vale? Sabéis lo que quiero decir, ¿no? Un videojuego nuevo para jugar a tu consola nueva siempre va a ser un reclamo y al final a la gente le va a importar menos si es más cara para jugar a su juguete nuevo. Hombre, y dadas las fechas, se pegarán por ver quién tiene en exclusiva el pack de consola y el caro, ¿no? Porque ya sabéis cómo van los caros, ¿eh? Seguro. Ya sabéis cómo. Sí, dicen los fifas, dice Definity Not Now, pero los fifas están bien, pero los colds son más, ¿vale? Pero podemos suponer... Aunque salgan todas, el pack exclusivo de... Solo este tiene un pack con el caro. Yo quiero suponer, igual que en antiguas generaciones, la Xbox siempre ha sido más cara que Play. Si no me... O sea, quiero no equivocarme, y creo que no me equivoco. La Xbox siempre ha sido un poquito más cara. Creo que esta vez va a ser al revés, va a ser la Xbox un poquito más barata. Esta última generación ya no cuenta porque al final la Xbox se fue a la mierda y ahora tienes la Xbox One por 200 euros, pero al principio era un poquito más. Bueno, no sé. Ya habéis visto todo, 12 teraflops, tecnologías de ray tracing acelerado DirectX vía hardware, lo del SSD, lo de esta funcionalidad para volver a la partida de forma casi instantánea desde una Xbox Series X suspendida, lo del HDMI 2.0 que pues para mejor tasa de refresco y sincronización, soporte para 120 FPS, cuatro generaciones compatibles. Perdonad que me se interrumpa. Dime. Soy el único que piensa cuando escucha tasa de refresco algo rollo que te da cada X tiempo te da una Coca-Cola. Me cago en mi puta madre. Mira, tienes que ir, acuérdate, tienes que ir mañana al oftalmólogo por lo de los 30 FPS y de paso pásate por el neurólogo. Sí, sí, sí. Yo pregunto. No eres el único, dice Vela. ¿En serio? ¿Sois más? Te da unas Nuka-Colas, te da unas buenas Nuka-Colas. ¿Sois más? Bueno, y por último el Smart Delivery que me parece una gran jugada, la de cómprate el juego en Xbox One y cuando te pases a la 360 pues nosotros te damos gratis la versión de la 3D, o sea, perdón, cuando te pases a la Series X te damos la versión Series X. Que como dice Microsoft, como dice Microsoft, sus juegos lo harán, utilizarán Smart Delivery, es decir, toma gratis la versión para Xbox Series X y está abierto para el resto de editoras y desarrolladoras. Y de momento se ha mojado CD Projekt, dice Cyberpunk, se ha mojado. Pues mira, pues ahí está. Todo esto es lo nuevo de Microsoft, de Xbox Series X. Espero que hayáis quedado satisfechos. Y ahora pasemos... Hombre, es que en perspectiva, perdona, Micael, en perspectiva es una chetada, o sea, está bastante de puta madre y le dices a las compañías rivales puede que nosotros no tengamos marcas como God of War en nuestra consola, pero estamos haciendo cosas muy buenas para que la gente piense en nosotros antes que en vosotros. Está preparando un servicio porque si el Game Pass sigue hacia adelante, que es la hostia, la Xbox, muy pero que muy en cuenta, muy por encima de decir quiero jugar a las sofás, quiero jugar a un título X en particular, está tirando muy por delante, es decir, soy videojugador, quiero jugar a muchos juegos y la Xbox va a hacer que yo juegue a muchos juegos y más barato. Y va muy por delante. Es que la gente no juega... No, al final la gente quiere sus juguetes de X. No le da igual. Sí, eso es verdad. El fanatismo tiene esas cosas. Pero ahí está Xbox luchando contra marea. Aunque después de esto ahora tengo ganas a ver qué va a presentar Sony para los consuelos. No, Sony va a presentar juegos potentes, va a presentar marcas, seguro. Pues seguro. Lo que es Sony. Lo que es Sony. Bueno, pues esto es Xbox CDSX. A la siguiente noticia del día. Una noticia o temas que llevamos unos días pululando. Aquí lo tenéis. GeForce Now supera el millón de jugadores en su estreno y promete un aluvión de nuevos géneros. Sí. Recordad que hace unos días se estrenaba GeForce Now, el servicio de suscripción de Nvidia. Entonces una buena temporada en fase beta. la semana pasada hablamos de que Activision Blizzard había retirado sus juegos y cuando dio Activision Blizzard espero que a todos os venga a la mente lo que viene siendo los Call of y el Overwatch por lo menos y que ahora han confirmado que esto es un comunicado de Nvidia que más de un millón de nuevos jugadores se han registrado al plan gratuito o se han actualizado al servicio de pago. Estamos preparando el estreno de más de 1500 videojuegos en GeForce Now de editores que comparten nuestra visión de llevar los juegos de PC a más personas. Bueno, os puedo asegurar que no todos los editores comparten esa visión porque el servicio de Nvidia ha sufrido una nueva baja en su catálogo. Resulta que Bethesda ha retirado todos sus juegos de GeForce Now como hiciera la semana pasada Activision Blizzard aparece por un malentendido excepto Wolfstein Youngblood que se estrenó este julio de 2019. El resto lo han quitado todos. Han quitado el Fallout 3 el New Vegas el Fallout 76 los anteriores los anteriores Wolfstein el Skyrim el Doom de 2016 los dos Dishonored y The Evil Within 2. Todo eso lo ha quitado todo y solo ha dejado Wolfstein Youngblood. ¿Esto será otro malentendido o qué? No, no. Esto será que no han llegado a un acuerdo y han dicho venga, pues hasta luego. Y dejamos ese juego porque a lo mejor sí que estaba en un acuerdo o porque es el juego con menos impacto porque además en cero coma de su salida estuvo barato enseguida y parece ser que no ha tenido muy buena acogida este último este último Wolfstein. Pero... Es que Youngblood no es tan buen juego porque tiene una buena idea que es el cooperativo pero está demasiado dumizado. No, 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 no. Es demasiado en línea recta y eso es un problema. Bueno, no sé yo estas cosas dejan un poco mal o sea te ponen un poco te ponen en un apuro ¿no? Cuando aparece una compañía y te dice pues yo que sé envidia ¿vale? Y te dice oye que vamos a crear un servicio ¿vosotros queréis pertenecer al servicio? No. GeForce saca su nuevo servicio Bethesda se va del servicio te deja como un poco mal en plan como por eso lo que estás diciendo ¿qué pasa? ¿no? no quiere no quiere Bethesda que nosotros juguemos a sus juegos un poco más barato ¿sabes lo que quiero decir? Que siempre queda A ver es que en realidad no es así a ver yo os explico el servicio este GeForce Now de NVIDIA lo que hace es que se ofrecen dos modalidades modalidad gratuita o modalidad de pago en la de pago tienes Ray Tracing funciona como si ejecutaras el juego en una RTX 2080 y lo que hace este servicio es que imagínate que te pones gratuito y entonces los juegos que tengas tú en Steam hasta hace poco en Bethesda o hasta hace poco también en Battle.net tú coges el juego y lo pones instalármelo en GeForce Now el juego se instala en la nube porque tú ese juego ya se lo has pagado en este caso imagínate un Call of Duty tú ya se lo has pagado Activision y lo instalas en tu GeForce Now en la nube de NVIDIA y desde allí lo juegas y lo puedes jugar pues en un ordenador pues que no vaya a tener esos gráficos o en un móvil o en una tableta o en un PC no es un servicio de videojuegos no es una biblioteca no, no, ellos no venden juegos tú el juego se lo compras primero a Activision le compras el Call of Activision o le compras el Fallout se lo compras a Bethesda y luego que es un Stadia ¿no? que es un poco Stadia no, 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 no porque Stadia vende juegos ah, bueno pero que te da el servicio para que tú teniendo un PC de mierda puedas jugar gracias a que la NVIDIA te da una pero el juego se lo tienes que comprar primero a Activision o ahora se lo tienes que comprar primero a Bethesda lo que pasa es que aun recibiendo el dinero Bethesda y Activision por las copias vendidas se van del servicio imagino pues será una pugna o va a empezar una pugna entre las editoras y la propia NVIDIA de decir si ya te he pagado por el juego ¿por qué no me dejas tenerlo aquí? dice ya es que aun así yo quiero más o sea puedo entender ambos ¿vale? puedo entender que ya ahora no pues tú te vas a sacar dinero de esto y a mí me han pagado el juego pero yo quiero más porque ya hablamos de que las cláusulas permitían que ellos dicen en qué nube se puede ejecutar o no entonces es eso no sé se van los de Bethesda a lo mejor la semana que viene se irá a otra no lo sé ¿cuántos peceros prefieren tener un PC malo saber que tienen un PC malo y pagar un servicio así que ahorrar para mejorar su PC? no lo sé porque ten en cuenta que esto al ser en la nube también depende de tu conexión entonces a lo mejor lo pruebas gratuito y dices pues mira no me vale no me funciona aquí ya pero bueno esta era la noticia la semana pasada se fue Activision Blizzard del GeForce Now y esta semana se va a Bethesda y el único juego que ha dejado es World of Stain John Black pues mira no sé no sé qué plan qué plan tienen si no sé qué habrá detrás todos los juegos que quitan son juegos que han vendido millones entonces al final tampoco no creo que lo noten demasiado bueno siguiente noticia aquí está ni E3 ni PAX y ahora tampoco Game Developer Conference PlayStation cancela por el coronavirus su presencia en la feria resulta que sí de hecho no solo PlayStation ni Sony ni Kojima Productions que también lo ha confirmado en su tweet ni Facebook van a estar en la Game Developer Conference que se celebra en San Francisco entre el 16 y el 20 de marzo todo por supuesto por la creciente preocupación por el coronavirus recordad que esto del título ni E3 ni PAX ya tampoco GDC E3 no van pues porque no quieren ir PAX ya dijeron que por el coronavirus que se celebra esta semana en Estados Unidos no van a ir en Boston y ahora tampoco en la GDC de mediados de marzo tampoco van a ir lo que sí que ha dicho Facebook es que ellos van a intentar mantener la presencia de Oculus de ahí por eso iban a estar en la Games Developer Conference van a intentar mantener esta presencia en forma de vídeos sesiones online de preguntas y respuestas reuniones por conferencia eso pero el resto nada no van a ir ni a no van a ir a la GDC y claro me hace gracia porque esta es la noticia de que no van a ir ni Sony ni Kojima Productions ni Facebook de momento a lo mejor dentro de nada salen más pues ya sabéis que se está yendo el coronavirus un poco de madre que se lo pregunten a los italianos pues el que se ha venido arriba claro es la Tokyo Game Show los juegos para PS5 y Xbox Series X y la nube protagonizarán el Tokyo Game Show 2020 el Tokyo Game Show de 2020 se celebrará en Chiba del 24 de septiembre al 27 de octubre y la CESA que es la promotora del evento ha dado a conocer que el principal atractivo de la cita serán los juegos de PS5 y Xbox Series X así como los juegos en la nube esto es lo que dice la CESA es que este es que este Tokyo Game Show va a ser seguramente más gordo que el E3 porque el E3 va a ser un poco presentación y esto va a ser un poco confirmación aquí está no tú crees que no no tiene nada que ver yo en cuanto a anuncios creo que sí obviamente el solo tiene el E3 pero en cuanto a anuncios este Tokyo Game Show pinta de de fechas y de nombres ¿sabes? o sea de nombre y apellidos no solo palabras pero fechas o sea si quieres anunciar juegos para la siguiente generación no los anuncias primero en el E3 aunque luego aquí los lleves también es que el E3 tiene lo de siempre no tiene el jugártela tiene el que te tienes a la piscina y la gente va a estar apuntando con papel y boli va a estar mirándote con lupa y a lo mejor prefieres dejar un par de meses más para confirmar ciertas cosas que vamos hostia si lo tienes todo atado y bien atado el mejor sitio es el E3 eso está claro pero yo creo que va a ser porque las 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 empresas las compañías les gusta ir dejando bildoritas ir dejando poquito a poco poquito a poco migas de pan entonces yo creo que en el E3 vamos a tener un poquito y aquí un poquito más que ojalá que no ojalá lo tengamos cuanto antes no lo sé yo creo que aquí sí que podemos ver cosas pero de juegos que se hayan anunciado para la próxima generación en el E3 pienso yo ojalá ¿tú qué piensas Justin? yo quiero que llegue el E3 pero si se cancela por el coronavirus que hacemos no no sin contar que estos van a tener a Sony y el E3 no lo va a tener no se va a cancelar el E3 por el coronavirus ¿cómo lo sabes? porque para junio ya va a estar calmado todo suponemos Italia te oiga Italia te oiga bueno decía que lo que dice la CESA es el futuro toca al gaming primero este año el evento espera brindar una oportunidad al público para probar y disfrutar de los últimos juegos y se metan de lleno en el emocionante futuro que está a la vuelta de la esquina y es que a estas declaraciones de la CESA añaden que se van a centrar todo el Tokyo Game Show en próximos títulos de consolas de nueva generación y tendrán un espacio donde varias plataformas enfocadas al juego de la nube podrán mostrar las bondades y complementos de sus infraestructuras además tendrán zonas donde probar juegos indies juegos para móvil juegos de realidad virtual y realidad aumentada juegos familiares y tendrán eSports en la Tokyo Game Show eSports no se por cierto el objetivo de la TGS de la Tokyo Game Show de este año siempre que el coronavirus pues no lo impida será superar el récord de 2018 de 300.000 visitantes el año pasado solo llegaron a las 200 de 2.000 personas y esperan este año pues batir los récords del 2018 yo creo yo creo que si tienes todo esto de la nueva generación lo vas a batir sí a ver yo informo sobre el tema del coronavirus en teoría en China está bastante 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 calmado vale hay sitios donde antes se localizaban un montón de casos al día y ya no o sea han desaparecido todos esos ya se han muerto ya se han muerto no no los casos de recuperación son muchísimo más altos que muchos más casos de de fallecidos entonces ha pasado como o sea ha pasado han pasado dos meses aproximadamente desde esto por lo que yo calculo que para junio estará la cosa mejor por ejemplo en China hasta el 1 de mayo no se puede hacer ninguna actividad de no se puede hacer ninguna actividad deportiva ningún evento deportivo perdón entonces yo creo que ya para la época estará la cosa está bien está bien a mí por ejemplo esas medidas no me influirían no me prohíbas eso no no hombre claro pues eso es representante español me hundes en la miseria me hundes en la miseria más absoluta de verdad bueno pues pues esto es la tengo que en show diciendo vamos a tener todos los juegos de la nueva generación pero yo pienso pero ya se habrán anunciado en L3 ya se habrán anunciado en L3 eso pienso yo a lo mejor me equivoco en la conferencia de devolver si en la de Sony se van a anunciar bueno lo siguiente es lunes y sabéis que los lunes os traemos todos los jueguecitos gratis con los que con los que podréis haceros durante esta semana aquí está ya podéis descargar gratis Assassin's Creed Syndicate Epic Games Store anuncia su nuevo juego gratuito si resulta que esta semana el jueves pasado de hecho cambiaron los juegos gratuitos de la Epic Games Store y ahora está gratis tanto Assassin's Creed Syndicate pelado sin DBCs te lo regalan tú si quieres pues te pillan los DBCs y también Faeria un juego de cartas y estrategia y este jueves cambiará el Epic Games Store a el juego Inner Space un indie enfocado en la exploración pero también os he traído más cosas no solo os he traído esto de la Epic Games Store os he traído también sobre Black Desert Online coño vale no sé si si alguno estáis interesados en él aquí está Black Desert Online estará gratis por tiempo limitado en Steam de acuerdo a una filtración si resulta que según el portal Steam Gifts Black Desert Online se podrá descargar gratis en Steam desde este jueves 27 hasta el próximo lunes 2 de marzo todos aquellos que lo añadan a su biblioteca podrán quedárselo de forma permanente el juego actualmente tiene un precio de 9,99 euros en PC sale en 2014 y por cierto las versiones de Xbox One y de PS4 que se estrenó en Xbox One y en PS4 el año pasado van a recibir pronto juego cruzado entre ellas no lo van a recibir con PC pero sí entre ellas he estado viendo comentarios y decía es que si después de 5 o 6 años de Black Desert Online juntas PC y consolas rompes el mercado de las consolas y entonces porque son muy nuevas entonces creo que los tiros irían por ahí y lo último que tenemos es sobre Hellpoint otro juego más o menos gratuito resulta que este título Hellpoint salió bueno está previsto que salga en Steam el próximo 16 de abril pero Craddle Games que es el estudio que lo está desarrollando ha decidido regalar de forma inmediata la secuela del título Hellpoint The Thespian Fist ¿por qué? pues porque en realidad esta secuela del título es uno de los primeros escenarios que el equipo desarrolló pero el estudio ha decidido ofrecerlo de forma gratuita para aumentar el interés por el juego aquí tenéis la página web del Hellpoint en Steam venís aquí en Steam y aquí os podéis pillar gratis Hellpoint The Thespian Fist ¿vale? es uno de los niveles del juego pues lo ponen ahora y así te entran más ganas para cuando salga el Hellpoint definitivo el 16 de abril esos son los tres jueguecitos que vais a tener disponibles esta semana bueno los dos de Epic Game Store el Black Desert Online y este Hellpoint en su página de Steam lo siguiente que he traído por aquí esta me ha gustado y me gustaría saber vuestra opinión ¿vale? a ver a ver qué tal vamos allá ser malo en Mass Effect no era popular y Bioware explica por qué eliminó esa opción en Mass Effect 3 resulta que John Ebenger que es un diseñador de cinemáticas que trabajó en Mass Effect y en Dragon Age ha hablado en su Twitter sobre cómo la mayoría de usuarios en Mass Effect eligieron la senda del bien dice algo así como el 92% de los jugadores eligieron ser de la senda del bien y trabajamos muchísimo en el contenido de la senda del renegado también es decir solo el 8% de los jugadores disfrutaron de todo el trabajo que la compañía invirtió en construir una versión malvada de Sefar esta fue la razón por la que luego Bioware no implementó las mecánicas del bien y del mal en Mass Effect 3 ¿vosotros qué sois? ¿vosotros sois de los que se lo pasan siempre en malo siempre en bueno o qué? yo soy de los que si me llevo dos juegos pasándomelo en malo me gustaría que a pesar de ser el 8% estuviera en el tercero pero aunque sea un 8% aunque solo sea el 8% de la gente lo que lo va a jugar me comen los huevos aunque sea un 1% yo siempre me paso los juegos en bueno en el sentido en bueno cuando hablamos de bueno ¿de qué hablamos? hablamos de un puto prota que puede elegir si robar o si no robar no robo ¿vale? matar o si no matar a un aldeano no tengo por qué matarlo ¿de acuerdo? si el juego invita a ser malo o hay una misión en la que tienes que ser malo yo voy a ser malo pero gratuitamente yo no soy de hacer cabronadas en los videojuegos simplemente porque porque no me nace ahora si de mil personas hay 8 que juegan para ser malos por Dios aunque si sacas más effect 30 desde el 1 al 30 que haya un camino para ser malo ¿no? un 8% un 8% es un porcentaje es un porcentaje es un porcentaje es un porcentaje que puede sonar pequeño pero en un millón de jugadores o sea en un millón de jugadores un 8% ¿cuánto es? 80.000 ¿dejas a 80.000 personas en la mierda? pues ok no, no en la mierda le quitas esa opción pero si es que simplemente al final esto no es cuestión de es que a mí me gusta ser malo es quitarle profundidad al videojuego no hace falta que le quites profundidad al videojuego ¿para qué? no se la quites pero claro a lo mejor ellos prefieren ir a una corta trabajo si es que es tan fácil como eso hombre de hecho lo quitaron más hace tres porque dijeron pues si solo es para el 8% pues quitamos eso quitamos esto y empleamos el tiempo en otra cosa que a lo mejor la gente sí que lo va a ver pero a mí no me parece bien porque le quitas el riqueza al juego y al final este tipo de juegos tú vamos más fan que tú Miquel a este tipo de juegos que coño a mí lo que me sorprende es que Miquel sea el defensor a un tranza no, no todas las opciones posibles y aquí es como claro no, o sea aquí es que puedo entender que si solo el 8% lo hace decidan puedo entender que decidan quitarlo para ese tiempo que igual es más de un 8% o sea tardan en hacer eso más de un 8% puedo entender que digan pues lo quitamos y lo empleamos en otra cosa puedo entenderlo no lo estoy defendiendo lo puedo entender es que si en Steam solo el 8% utiliza los foros o los mods pues da igual que lo quitemos me parece cogido con pinzas no, lo de después o sea bajo tu criterio el 8% se puede utilizar solo con el videojuego no con el Steam no, no a ver insisto yo no estoy defendiendo pero puedo entenderlo a ver lo de los foros no se utiliza un 8% por mucho que tú no lo utilices no se utiliza un 8% no lo sé es una pregunta y los mods tampoco pero no lo sé es una pregunta pero de cara a desarrollar este tipo de producto me parece mal que si lo tienen lo quiten en el 3% pero luego a lo mejor se lo replantean imagínate que no fuera el 3% imagínate que fuera un Mass Effect no la Andromeda una Andromeda o un Pepito Mass Effect Pepito dicen es que solo aprovecha el 8% estamos empleando ahí un tiempo en el que podíamos hacer o dedicarlo para otras cosas sin ganar más pasta yo entiendo que lo hagas si eres una empresa indie pequeña que ha sacado unos beneficios correctos pero no mucho sí estoy de acuerdo Mass Effect Mass Effect Mass Effect no te sobra el dinero no te ha sobrado el dinero compañero no no le sobra a ver que yo soy de los que quiero opciones vale yo quiero RPG con opciones a mí me tocarían los cojones que me quitaran esto el problema que tengo en el Mass Effect es que he jugado al 1 al 2 y pues no me ha parecido un super RPG yo que quiero que te diga vale pero a mí no me gustaría que quitaran esto vale a mí no a mí como consumidor no me gustaría lo entiendo más que nada porque también eso de que dicen de que solo el 40% de los jugadores se pasan los juegos y por eso algunos finales son me porque la mayoría de la traya la ponen al principio porque es lo que el 60% va a disfrutar son esas cosas esas decisiones que tienen esas decisiones que tienen los desarrolladores por eso yo digo que lo puedo entender a mí me tocarían los cojones que me quitaran opciones y más en un JRPG es que lo ve poca gente me importa una idea es que yo en el fondo chicos aunque fuera un 1% quizá defendería la misma postura a mí me estás quitando me estás quitando margen de maniobra me estás quitando elección o la capacidad de elegir o de más decisiones y además es más contenido aunque fuera solo un 1% yo creo que pensaría igual es que yo quiero opciones vale que es más trabajo pero es que si en los otros juegos lo tenías y en el 3 ya quitas esas opciones estás diciendo que en cuanto a opciones en cuanto a este apartado este juego es peor que los anteriores y ya la carta de presentación ya no no va en camino por el camino en el que tiene que ir no sé yo sé cuando veo estas encuestas de que se sale mucho de lo que quizá muchos de los que estemos aquí en el programa y demás respondamos porque yo soy de los que juego tienen los juegos de error que tienen un bien y un mal soy de jugármelo bien y luego jugármelo pues en el lado del mal y cosas así vale yo por ejemplo los Cotor los reventé tanto bien como mal y también en otros juegos de otros juegos de Bioware o los Baldus y todo esto me gusta hacerlo así pero también es verdad que hay gente que no está dispuesta a dedicarle 100 juegos a una pasada ni mucho menos a jugar dos y las estadísticas de que ahora son menos creo que el 35% de la gente solo es los que se pasan los juegos entonces cuando ve estas cosas dicen los desarrolladores se pueden plantear coño me cago en la puta hay que invertir más o sea si invierto más en niveles 1, 2 y 3 buenos aunque el final sea regulero voy a vender más porque el final lo va a acceder el 60% de la gente no va a ver mi final y los primeros niveles tampoco puedes hacer un juego pensando en que la mayoría de la gente no vas a llegar al final del juego ¿no? porque si no al final pues cuando llevemos 20 horas de juego que nos dejen una pantalla en negro y a correr 20 horas de pantalla en negro mira por ejemplo lo resumen para mí bastante bien Villacañas dice al final es una decisión financiera y si puedes ahorrarte ese tiempo y dedicarle a otra cosa está bien pero si lo quitas para nada pues oye puedes comerte una mierda de verdad exactamente en eso concuerdo de acuerdo a tope con esa opinión quitarlo de la saga me parece una guarrada y luego si encima te planteas en las siguientes que no sale financieramente o sea no sale rentable de forma financiera pues dices o sea yo es que ahora no contemplo un juego de rol en el que no pueda pasármelo mal o sea pasármelo en el modo del mal claro no sé no sé además claro sin el argumento de que quitamos esto para hacer esto mejor para hacer tal no simplemente lo quitamos y seguramente sea pues para ahorrar tiempo de desarrollo sin más y lo digo más que nada porque aquí he traído la experiencia de un desarrollador español con un videojuego aquí está esto es un hilo que puso hace unos días Javi Zepa que es el jefe del estudio español Pixelato que lanzó en junio de 2019 para PC y cuatro meses después después en Switch un Reventure que es una aventura no lineal de plataformas exploración y puzles entonces ha hablado de su experiencia con la piratería en Android después de que este 14 de febrero lanzara el juego en Android dice os voy a hacer un resumen vale de su experiencia dice lanzaron el título adaptado para Android el viernes 14 de febrero por 2,99 euros es 2 euros más barato de cómo se puede conseguir el juego en PC y en Switch y las dos plataformas vale 4,99 euros bien en PC tienen ahora mismo un ratio de 3 copias pirata por cada copia vendida es decir un 75% de tasa de pirateo y en Android la cosa fue así el primer día la aplicación todavía no aparecía en las primeras 10 páginas al buscar Reventure el segundo día vendieron 10 copias el tercer día estaban teniendo 2.000 usuarios nuevos cada día casi todos de China pero solo consiguieron vender 7 copias más el cuarto el quinto y el sexto el cuarto quinto y sexto día subieron los usuarios diarios a 10.000 cada día hasta los 30.000 usuarios en Android pero solo vendieron 40 copias legalmente total entonces en Android han tenido una tasa de pirateo del 99,866666% con un total de 120 euros de ingresos que quitando el 30% que se queda Google sus beneficios han sido de 84 euros aunque lo han jugado más de 30.000 personas y concluye Javi Zepa concluye y dice si no fuera por las ventas en PC y Switch, estos números cerrarían cualquier estudio, dice se eligió el formato premium para Android sin anuncios, porque pensaron o sea, pagar 2,99 euros para juegos y no tener anuncios, porque ellos pensaron que a los jugadores les gustaría una experiencia limpia y sin anuncios, pero la conclusión a la que llegan es que el próximo juego que saque este estudio español Pixelato para móvil, será un free to play un formato que detestan pero resulta que ellos también tienen que comer y todas son estas decisiones al final llega a ser lo ideal es que ¿sabes lo que pasa? que esto es un poco lee esto y luego, a ver, que sigo que yo no defiendo que quites el sistema de bien y mal de Mass Effect, pero son estas decisiones que los desarrolladores dicen, me cago en la puta aquí estos, por ejemplo ya se han dado cuenta de que un formato premium en Google no funciona, en Google Play me refiero, para móviles, para Android, tienes que sacarlo free to play con anuncios y mierdas, porque si no, es que han vendido 40 han ganado 84 sacas un juego completo y la gente que hace pues descargarse la peca y a correr chica, a ver, que esto es piratería y lo otro no tiene que ver con la piratería pero son estas decisiones que toman los desarrolladores no sé sí, sí, va un poco al hilo si lo piensas, claro siempre hablamos de los juegos de móvil siempre hablamos de que son juegos eternos que nunca acaban, pero claro nos viene este desarrollador español y nos da en la cara con sus datos y nos dice, claro saca un juego completo y mira el dinero que ganas en cambio, si se va a causar un juego con micropagos con anuncios con el otro y con lo otro la gente al tenerlo gratis no siente la necesidad de tener que descargarlo por otro lado ya lo tiene ahí para jugarlo ¿tú qué opinas? ¿tú qué opinas? no, y usted se ha ido hace un montón ah, se ha ido hace un montón cabrón, claro no, joder, ¿ha dicho algo? qué va a decir ah, sí, me voy ok bueno, pues nada era esto lo que os quería traer esto de los desarrolladores es decir, que por ejemplo todos estamos más o menos de acuerdo aunque es que los free to play en móvil es que los gachas es que son una mierda y tal pero es que si lo sacas a ver, esto tampoco es un juego de Nintendo ¿vale? pero es que si lo sacas a tres pavos y porque no quieres hacer un free to play de estos con anuncios y mierdas te lo juegan 40.000 chinos y tú no ves duro no sé es complicado yo menos mal que no soy desarrollador si has suscrito soy Quito 25 meses seguidos qué grande eres soy Quito soy Quito y eres guapo también Leucón me dice Micael acabo de google la APK del juego y me han salido 20 links acabas de googlear la APK del juego mira, ves Papoyas dice yo llevo más de tres años jugando a un gacha de Final Fantasy y tan contento Luca yo a los gachas de juegos japonés estoy enganchado tengo como cinco juegos disfruta del break del Brave Adviews amigo dice yo me suscribí al principio 62 lunes en PhilHP hostia pues muchísimas gracias no te he visto no muchísimas muchísimas gracias ya lo digo esto es lo que he traído para que veáis un poco que los desarrolladores también son personas aunque tomen decisiones que tocan los cojones a los consumidores y de ello me incluyo a veces también puedes comprender su decisión aunque no aunque no estar de acuerdo con ellos puedes entenderlo pero no estar de acuerdo con ellos ¿vale? ahí es donde iba porque seguida la gente me acusaba es que es lo mismo es lo mismo que los foros de Steam me decían no sé quién en el chat digo tío yo creo que no es lo mismo pero bueno no vamos a ponernos así ¿vale? y ahora sí como es lunes para irnos lo que os he traído es este este formato del que os hablé que inauguramos el lunes pasado de ha sido es lunes ha sido fin de semana han salido 755 noticias y como han salido 755 noticias el tema es que no me caben todas en el guión así que la doy en noticias express así que voy a darlas rapidito os voy a poner el temazo de la sección de de la sección de noticias express y vamos allá a ver ahí está y venga al turrón primero Xenoblade Chronicles Definitive Edition parece estar muy cerca el esperado remaster de la saga para Switch ya ha sido clasificado en Corea del Sur ya ha aparecido en la lista de la ESRB de hecho desde Game Vault aseguran que el juego llegará el próximo 29 de mayo con toda su polla gorda más cosas Google Stadia amplía su catálogo con cuatro juegos nuevos SteamWorld Dig SteamWorld Dig 2 SteamWorld Haze y SteamWorld Quest más cositas Ring Fit Adventure se agota en Australia y provoca un auge de la reventa especulativa según Kotaku una cadena de Australia ha limitado la compra de Ring Fit Adventure a un máximo de dos copias por persona con el objetivo de dificultar las ventas a especuladores que están haciendo su agosto con la escasez de existencias más cosas por aquí fin de las hostilidades Crytek llega a un acuerdo con los autores de Star Citizen resulta que tras años de denuncias y disputas legales Crytek y Cloud Imperium Games han llegado a un acuerdo legal del que no se han hecho públicos sus detalles lo siguiente Dota Underlords acaba su acceso anticipado y saldrá como juego completo mañana martes 25 de febrero dando comienzo a su primera temporada os acordáis de este juego pues mira mañana sale de su acceso anticipado Outward celebra su éxito con más de 600.000 unidades vendidas el juego este de apállatelas como puedas difícil difícil 600.000 unidades me alegro muchísimo más los primeros datos de venta de Persona 5 Scramble sugieren un nuevo éxito para Sega y Aldous en Japón de hecho según Sega y Aldous durante los primeros días de venta en Japón se han agotado el 70% de las unidades iniciales de este Musou y más Platinum Games insiste el desarrollo de Bayonetta 3 para Nintendo Switch marcha bien si no sabemos nada de Bayonetta 3 desde que se anunció a finales de 2017 pero que que están trabajando en ello otra cosa más habría cancelado en 2019 otro videojuego de Star Wars destinado a PS5 y Xbox Series X si iba a ser un spin-off de Star Wars Battlefront con el nombre en clave Viking y tenía planeado estrenarse en otoño de este año coincidiendo con la llegada de las consolas de nueva generación y por último los primeros detalles de Kingdom Hearts Dark Roy el spin-off móvil que explora el pasado de Xena or North perdona perdona me han dicho como pronunciarlo Xena North es Xena North simplemente bueno pues aquí tenéis esta imagen es lo que tenemos esta imagen de Kingdom Hearts Dark Roy que es un spin-off para móvil que se supone llegará esta primavera y que explora el pasado de Xena North basado en Kingdom Hearts Union X va a utilizar más o menos va a utilizar más o menos el sistema de combate de Kingdom Hearts Union X aunque tendrá diferencias como por ejemplo su jugabilidad que ahí las podéis ver ahora uso de cartas vale no sé yo este juego como irá pero bueno ahí está bueno esa ha sido la sección ahí estamos esa ha sido la sección de noticias express de los lunes de tengo tantas noticias que no me caben ya no ni tengo que darlas espero que os haya gustado y bueno hasta aquí el full HP de hoy ¿no? hueve que llevamos una horita con la tontería no me estáis mucho aguantado mucho aguantado bueno pues hostia no me acuerdo de hacer la pregunta justo después de la noticia de Microsoft me habéis distraído la noticia o sea perdón la pregunta del día va a ser que os parecen las especificaciones de Xbox Series X que os parece igual no tanto en los Teraflops porque se queda uno hoy debatiendo en vano sino más en los sistemas que ha prometido como esta retrocompatibilidad que aprovechará el nuevo hardware o el Smart Delivery ¿qué os parece todas estas nuevas prestaciones y sistemas implementados por Microsoft para la Xbox Series X? ¿vale? esa va a ser la pregunta del día y bueno arroba de justificados hay que hacer sus cosas de eSports pero lo que se ha quedado es el juster bueno arroba de webicon vuestro puto padre si es que siempre lo digo ahí está yo soy arroba Gigi Micael seguidnos en redes sociales contestad a la pregunta del día en Youtube y nos vemos ya así mañana ahora se ha oprimido pero nos vemos mañana a las 16.30 más o menos cuando acabe y es por maníacos ¡Hasta mañana! Premium Premium Koji Man Koji Man Koji Man